Muy buenas noches, esto es Rajando la noticia. Y luego de una secundaria donde ninguno de los partidos guardó la distancia, la gobernadora no electa y rechazada en la secundaria se dirigió al país con una nueva orden ejecutiva. Las cámaras de Telemundo se encontraban allí y esto fue lo que pasó. Adelante, compañeros. Muy bien, la gobernadora, la aún gobernadora de Puerto Rico se va a dirigir a ustedes con su nueva orden ejecutiva. ¡Qué susto! ¿Qué va a decir su Alteza? Solamente quiero decirles una cosa, prepárense, que el que ríe último ríe mejor. I love this, me encanta. Ok, una regla para los periodistas, una sola, no hay preguntas. Así que escuchen y apunten, como cuando estaban en la escuela. Entonces cuando llega el momento de las preguntas, no hay preguntas. ¿Entendieron? Ok, ¿están listos? Pues qué bueno porque su Alteza no, ella va a hablar cuando ella le dé su real gana. I love this, me encanta esto. Así que esperen. Bien, amigos, y continuando con las noticias, Beatriz perdonó a todos los reguetoneros. Me informan que ahora sí va a comenzar la conferencia de prensa de la gobernadora. Adelante. Ok, me dicen que ahora sí. Ok, estamos listos. Muy bien, que pase su majestad, su majestad. Adelante, su Alteza. Ahí viene, policía cerca, el rayito del sol, el oxígeno, los pulmones. Cuatro años más. Cuatro años más. Mira, nena, no hay baile. Este pueblo no se lo merece. No hay baile. Así que pa' afuera, pa' afuera, salgan. Y. Mire, te voy a decir una cosa al que está gritando. No vuelvas a decir cuatro años más porque lo que tenemos son cuatro meses, ¿ok? Y te voy a decir más. Nunca la vas a tocar. Te vas a quedar a vivir en esa tumba coco. Ok. Ok. Adelante, su Alteza. R con R, rapistez. O con O, orden ejecutiva. B con B, venganza. Felipe, ya estoy lista. Muy bien. Felipe, viste que me puse el traje rojo. Están sangrando, su Alteza. Sótelos. Lady in red, it's talking to you. Bien. Muy buenas noches, pueblo de Puerto Rico. Vamos a comenzar. Como saben, hoy voy a dar mi nueva orden ejecutiva. ¡A Chiquimangue! Bien. ¡Epa, todos! Yo soy una gobernadora que le importa mi pueblo. Su Alteza. Claro, claro, Felipe. Me importa el pueblo. Por eso siempre escucho a el pueblo. Primero quisiera que el Task Force Económico diera un resumen. Sí, bueno. Nosotros queremos decir que si cierran más, no nos vamos a recuperar nunca y esto se va a convertir en una catástrofe. Ya, 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 ya. Mira, Solidía, déjame el melodrama que esto no es coralito, nena. Bájale dos. Bien. Ya vieron, ya vieron que yo los escuché. Y ahora quiero escuchar al Task Force Médico. Permiso a su Alteza. Mira, nene, vas tú. Vas tú. Toca. Sí. Te toca. Estamos recomendando un lockdown. Yo creo que mejor, mejor se me ocurre que sea un cierre completo. Es lo mismo, Su Alteza. Es exactamente lo mismo. Ah, bien. Pues ya yo escuché al Task Force Médico, como ven. Aquí tengo la recomendación del Task Force Económico. Y aquí tengo la recomendación del Task Force Médico. Y como ven, están encontradas. No mezclan. Son sal, azúcar, lluvia y sol, Charlie y Aníbal. Lo mismo. Y yo tengo que decidir entre estas dos. Es más, ¿saben lo que voy a hacer? Felipe, llama a las Wanda Dancers. Ok, chicas. Que entren la tómbola, por favor. ¡Adiós, mi amor! Dios mío, está tan jayá. Porque al final, yo soy la que decido. ¿Y qué voy a decidir? ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A mi Task Force Económico o a mi Task Force Médico? Felipe, por favor. Gracias, Su Alteza. Porque voy a estudiar bien ambas posibilidades. Porque el pueblo se merece un estudio basado en datos. Así que después de un profundo análisis, les vamos a decir cuál de los dos, a cuál de los dos le hicimos caso. Felipe, por favor. Gracias, Su Alteza. Ok. Bien. Después de mucho estudio, aquí está la decisión. ¡Ay, qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Oh! 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 Felipe, salieron las dos. Están pegadas, Felipe. Así que como salieron las dos, la orden ejecutiva se queda igual. Es la misma. ¡Wow! ¡Qué decisión, Salomónica! Ella es la mejor. Ustedes se la perdieron. Tremenda decisión. Muy sabia. Brava, Su Majestad. Gracias. Gracias. Por favor, sácate a estas niñas que están... Nenas. Estirando el bolo mucho. Nenas. Mira para afuera. Aquí vamos a regalar un carro o algo así. ¿Ustedes creen que esto es día a día, nena? Sí. ¡Sal para afuera! ¿Sabes qué? ¡Hello! ¡La tómbola! ¡Oh! Estas niñas no van a cobrar hoy. Bien. ¿Sabes qué se me ocurre, Felipe? Que al que cojan sin mascarilla en la calle, darle 50 dólares de multa. ¡Súbalo! ¡Súbalo! Ah, bueno, pues le voy a dar 100 dólares de multa al que cojan sin mascarilla en la calle. Y a todos, porque ¿sabes qué? ¿Qué es ahora? ¡Ah, aquí no hay! ¡Ya aquí no hay! ¡Ya aquí no hay! Y los negocios que cojan la gente sin mascarilla y sin distanciamiento, les voy a dar 250 dólares de multa. ¡No, no, no! ¡Suba, suba, suba! ¡Sí, suba, suba! ¡Le voy a dar 500 dólares de multa! ¡Toma! ¡Toma! ¿Saben por qué? Porque ya aquí no hay. Ya aquí no hay. Y los domingos, nadie sale. ¡Nadie sale! No vas a salir tú, no vas a salir tú, no vas a salir tú, no vas a salir tú. Tú y yo sí vamos a salir. Recuerde, su alteza, darle por donde les duele. ¡Ah, claro, claro! Les anuncio que los domingos hay ley seca. ¡Ay, cómo gozo! Bien, amigos, como ven, esta fue la conferencia de prensa de la gobernadora no electa sobre la nueva orden ejecutiva. Y pasamos por el comité de Charlie, que todavía está dando las gracias. Estamos unidos y conscientes de la encomienda. Y juntos sé que vamos a lograr vencer al liderato del PNP que tanto daño le ha hecho a este país. Como ven, todavía sigue hablando. Y esta semana también tuvimos el paso de la tormenta Laura y la gobernadora se dirigió al país. Veamos, adelante. ¡Ya mismo! ¡Ya mismo viene la gobernadora! ¡Ya mismo viene por ahí! ¡Por ahí viene! ¡Falsa alarma! ¡Ay, me encanta esto! ¡Por ahí viene! ¡Por ahí viene la gobernadora! ¡Falsa alarma! ¡Aguántense! ¡Ay, por ahí viene de verdad! Ya voy por ahí, estoy calentando R con R, refugio, T con T, tormenta, S con S, se fue la luz. ¡Ya estoy lista, Felipe! Muy bien, con ustedes, Su Majestad, la gobernadora de Puerto Rico. Bien, como todos saben, la tormenta Laura nos va a pasar por encima. Felipe, enseña por favor el espagueti. Aquí está. Decidí, decidí que voy a congelar los precios. Felipe, congelé los precios. ¡Ay, qué frío! Ya hablé con el de energía eléctrica, porque como todos saben, yo voté a José. Y le indiqué bien claramente que no quiero que se le vaya la luz a nadie. Y yo les puedo asegurar que a nadie se le va a ir la luz. Repito, a nadie se le va a ir la luz. Porque el sistema está robusto. A nadie se le va a ir la luz. Yo se los aseguro o dejo de llamarme Wanda. No haga eso, no haga eso, Su Alteza, que le van a cambiar el nombre. Ah, bueno, pues entonces, yo se los juro, por pielizo. Y por si acaso, aquí está Nino Reddy. ¡Nino! 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 Esto fue lo que pasó. ¡Ay! ¡Ay, Felipe! ¿Qué fue, Su Alteza? ¿No se supone que hoy nos dirigiéramos al país? ¡Ay, no, no! No, no, mi reina. Eso era cuando estábamos en campaña, que hablábamos tres o cuatro veces diarias. Ya no es importante. ¡Ay, claro, claro, claro! ¿Trajiste el popcorn? ¡Ay, sí! Aquí lo tiene, mi reina. Y le traje la película que me pidió. Mire, Mulán. ¿Ya salió Mulán? No, no, este es Piratea. ¡Ah! Lo tenemos aquí. Y tengo su favorita, Frozen. ¡Ay, a mí me encanta Frozen! Y tú te me pareces a Olaf. Let it go, let it go. Here I am, with Su Majestad. Luego, el domingo, después que pasó la tormenta, la gobernadora se dirigió al país. Adelante. ¡Ah! Su Majestad estuvo toda la noche pendiente al sistema. Claro. Y ahora se va a dirigir al país con ustedes, la gobernadora de Puerto Rico. ¡Lérico! ¡Lérico! ¡Ay, Felipe, qué bien la pasamos anoche, Felipe! ¡Ay, suerteza todavía! Tiene un popcorn aquí en el pelo, permítame sacárselo. Oye, te han quedado esos poros cerraditos con la mascarilla. ¡Qué exacto! ¡Ay, es verdad que teníamos que hablar de la tormenta! ¡Sí! Bien. Como todos saben, se les fue la luz a unos pocos. Creo que como a 10 personas. Creo que fueron dos o tres más, su alteza. ¡Ah! ¡Ah, pues! Como a 10 personas multiplicadas por 25 mil. Pero el general que está aquí quiere hablar. ¿General? Sí. ¡Yes! Temendo mensaje. Aplauso para el general. Sencillo, concreto, militar. Perfecto, su alteza. Bien. Bien. Y también, Nino quiere hablar. ¿Nino? ¡No! ¡Nino! 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 A los que estaban en la piedra, nosotros los rescatamos. Pero por más que se lo decimos, nos hacen caso. Está bien, Nino. ¡Nos hacen caso! Está bien, Nino. Cálmate. ¿Pero es que nos hacen caso? ¡Lo sé! ¡No hicieron caso en las primarias tampoco! ¡Gracias, Nino! Bien. Su alteza. Gracias, Nino. Como todos saben, pasó Laura. Y todavía hay unas 25 mil personas sin luz. Pero esperemos que en las próximas 5 mil horas les llegue. Porque como les dije, tenemos un sistema robusto, fuerte. De hecho, de hecho, se le fue la luz a dos personas menos que con Isaías. ¡Eso es una mejora! ¡Eso es gobernar, mi gente! Esto fue lo que se perdieron. Y ahora vamos a las preguntas tontas de los periodistas. Adelante. Sí, gobernadora. ¿Por qué se fue la luz si dijeron que había un sistema robusto? Bien. ¿Cuál es la pregunta? Que por qué se fue la luz si dijeron que no se iba a ir y se fue la luz. Siempre se va a ir la luz. Tenemos que acostumbrarnos a eso. Bien. La luz, la luz se fue por culpa de unas ramitas. Pero el sistema está fuerte. Fueron las ramitas las que hicieron el sabotaje. Mira, nena. La gobernadora no es electricista. ¿Entiende? Tú quieres preguntarle a alguien, pregúntale a Energía Eléctrica. Total, ellos tampoco saben. Pero, exacto, él está aquí, está aquí el nuevo, porque recuerden que yo voté al otro. ¿Nuevo? ¿Por qué se fue la luz? Bueno, la luz se fue porque llovió. Y también se iba a ir, se hacía viento. Y en el peor de los casos, se iba a ir también en los días soleados, porque se tuestan los cables por el sol y se parten y se va la luz. Si una hormiga se le para encima, se va la luz por el peso. Pues si viene una iguana de palos, seis terroristas, siempre se va a ir la luz. ¿Qué pregúntale eso? Sí, sí, gracias. Muchísimas gracias a Energía Eléctrica. Contestaron como siempre, absolutamente nada. Bien, otra pregunta para su Alteza. Ay, qué pena, se nos acabó el tiempo. Lo siento tanto. Ay, Dios mío, bendito. Pobre prensa. Bien, quiero darle las gracias a El Pueblo que tomó medidas. Un aplauso a El Pueblo. El Pueblo se preparó. El Pueblo son los mejores. El Pueblo es excelente. Sí, buenas noches. ¿Van a ir a visitar a los pueblos afectados? Claro que no. Mira, nena, qué pregunta más tonta esa. ¿Que vaya el alcalde? ¿Se es del pueblo? ¿Que vaya el alcalde? ¿Ustedes no querían a la gobernadora? Pues, ¿para qué va a ir al pueblo? Dios mío. Felipe, tenemos que irnos porque tenemos otras citas importantes. Sí, tenemos que hacer manicura, pedicura. Claro. Tiene un facial. Bien. Así que esto es bien importante para nuestra Alteza. Muchas gracias. Y ahí les dejo eso. Hoy miramos al futuro de Puerto Rico. Vamos camino a una segunda transformación. Y juntos lo vamos a lograr. Adelante, adelante, popular. Como ven, Charly lleva hablando hace dos domingos. Así que en esta semana estuvo en el ojo público la candidata a la gobernación por el partido Victoria Ciudadana, Alexandra Múcaro, por copiarse la idea de un comercial. Vamos a ver qué nos tiene que decir. Buenas noches. Muy buenas noches para Puerto Rico. Mi nombre es Alexandra Múcaro. Pero Puerto Rico, yo no sé, honestamente yo no sé cuál es el show con el video. Yo no me copié. Yo solo lo hice igual. Alexandra, dicen que lo único, lo único que faltó fue que usar actores argentinos. Pero es que, Iván, yo te tengo que decir una cosa. Yo no me copié. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Yo no me copié. Yo lo reciclé. Son dos cosas. Che, ¿cuándo vamos a comenzar a rodar? Ya está el bife en la parrilla. Échate para allá. Échate para allá. Échate para allá ahora. Pero es que vamos a firmar un comercial. Pero qué falta de respeto para nosotros los actores. Como les estaba diciendo, yo no me copié. Perdón. Disculpen, pero Puerto Rico. Yo no me copié, es lo que le estoy queriendo decir. Yo solo lo hice igual. Yo no soy de estarme copiando de las cosas. Mira, ayer mismo tuve la oportunidad de escribir una canción de mi propia mente creativa. Porque yo soy una persona bien creativa. Me inventé una canción nueva con un baile nuevo para mi partido. O sea, que tiene un baile nuevo con una canción para su partido. Eso es así, Ivonne. Eso es así. La escribí anoche mismo. Y yo misma, sola, de mi mente creativa, monté la coreografía. Y quiero que la escuchen. Y dice de la siguiente manera. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría. Esa canción es de un grupo, los de Río. Y ya la uso Rosselló. ¿En serio? Bueno, pero sabe una cosa. No importa. Porque también se me ocurrió otra canción nueva. Y ayer, no sé, yo como tenía la musa encendida. Se me ocurrió otra canción para que la gente, para que el pueblo puertorriqueño vaya a votar. Y la escribí esta mañanita. Y dice de la siguiente manera, Ivonne, quiero que preste la atención. Despacito, quiero que el pueblo salga a votar. Quiero que la gente salga a votar. Esa también es una copia. Es de Fonsi. ¿En serio? Bueno, Ivonne, tengo que decirte que como mi mente es tan creativa, tengo otras cosas. En la mente ahora mismo se me ha acabado de ocurrir una. Cuando venía de camino para acá y la escribí. Y dice de la siguiente manera, yo sé que está. La gente se identifica y le va a gustar. Y dice, dura, 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 dura. Sacar la tarjeta y salga, botar la tarjeta. Esa también es de la de Yankee. ¿En serio? Señor, que yo me habré metido anoche, que no recuerdo nada. ¿Sabes una cosa, Ivonne? Lo quité. No voy a hacer el anuncio. Quité el anuncio. El pueblo de Puerto Rico se lo perdió. Y me da muchísima pena. Me da muchísima pena porque cuando yo vi ese anuncio, yo por poco lloro. ¿Y sabes una cosa? Por Puerto Rico, ahora, yo no lloro. Y tengo un nuevo eslogan para ti. Y dice de la siguiente manera, se puede. Mi pueblo habló y yo obedezco. Eso es de Rosselló. Bueno, también me dicen que se copió las ideas del Partido Independentista. No, no, hasta allá. Ahí te tengo que interrumpir, Ivonne. ¿Sabes por qué? Porque ellos fueron los que se copiaron de mí. Yo llegué primero. Yo soy la que tengo... Bueno, podemos decir que llegué segunda. ¿Sabes una cosa? Esas ideas ya yo las tenía en la mente desde antes. Ya yo las había pensado el pueblo de Puerto Rico. Excelente. Bien, amigos, esto fue lo que pasó en la semana. Hasta aquí Rajando la Noticia.